Hola, buenas tardes Encuentre la ecuación de la recta tangente a cada una de las siguientes curvas en el punto especificado Tenemos la función y igual a coseno de x menos seno de x en el punto pi coma menos 1 Eso para el tema de derivadas de funciones trigonométricas Tenemos pues la función, la voy a reescribir Y igual a coseno de x menos el seno de x Su derivada sería la derivada del coseno es menos seno Y la derivada del seno es coseno Podemos calcular la pendiente de la recta tangente Si evaluamos, en este caso, pi en la derivada En este caso la pendiente sería y' de pi Que es menos el seno de pi menos el coseno de pi Acá el seno de pi es 0 Y el coseno de pi es menos 1 En este caso eso sería tener menos por menos 1 Y eso nos daría 1 Quiere decir pues que m es 1 Y el punto es pi menos 1 Podemos usar la ecuación punto pendiente Perdón Esta es y menos y1 igual a m por x menos x1 Y1 sería menos 1 Tendríamos y más 1 Igual a la pendiente que es 1 x menos x1 que es pi Y sería entonces x menos pi más 1 Recuerden que ese signo está trabajando todo el paréntesis Por eso está correcto lo que escribí Y esa sería la ecuación de la recta tangente En el punto pi como menos 1 Y lo podemos comprobar gráficamente Por ejemplo aquí está la curva Es coseno de x menos seno de x Ese sería el punto pi menos 1 Y esa sería la ecuación que hemos encontrado Si Aparentemente si es tangente Tenemos la curva El punto Y tenemos la recta tangente al punto Pues eso es todo Espero les sirva Espero sus likes, sus comentarios Y su suscripción Saludos Y hasta pronto Bye bye ¡Suscríbete al canal!